Por eso aún estoy en el barrio siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que todo el mundo no encuentres nada extraño Sin ser tu mujer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo emoción Se me olvidaba que lo habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó que lo habíamos terminado Que solo yo Yo te quise A ver Mois, ayúdame con...